Bueno, buenas tardes vecinos, estamos con 58 aniversarios del Barrio Unión y bueno, estamos homenajeando a los pioneros del barrio René, Filopena, María Pérez, Patita, Teodoro Godoy, Natalio María Fonseca con su esposo, Diego, Diego Muñoz Diego Muñoz, su hija Sonia, los vecinos Valenzuela Así que muy agradecidos Y aquí estamos celebrando los 58 años del Barrio Unión y los 26 años de la pueblada Estamos aquí, recién estamos comenzando Aquí está Don Ernesto con el lucro Eli, Osma, Yara, Marcos Preparándose el dúo Estos son los vocalistas del grupo, de familia en dúo Bueno También el sonidista Franco El locutor Miguel Méndez Gracias.